Yeah, ja ja, ya te la sabes carnal, aquí andamos otra vez bien puestos, ja ja, vamos a la vez ahorita Checa con el micar carnal, yo, escucha Estos versos atacan y estos vatos se arrancan, en el ambiente con Cristina la bailan Se pone caliente y me quita las ganas, estos versos atacan y estos vatos se arrancan En el ambiente con Cristina la bailan, se pone caliente y me quitan las ganas Esta va pa' toda mi clica, los pinches comis son los que rifan, este es mi cómic silviano Saja la pasta para ponernos bien guayno, toda mi loca raza siempre se encuentra jalando Hasta las tierras caballan, toda mi flota con esta pinta se manchan En corto lo reventamos, para el que meta la pata, aquí le tenemos su postre Mientras tomamos un doce, tiramos un charco pa'l suelo Dime hijo mía, ¿dónde tú estás? Siempre te recordaremos Cuida de todos estos vatos, saben que soy bien maniacos Por todos los pinches actos, di unas púas pa'l viento A huevo que siempre lo hacemos, siempre con toda la actitud Aunque a veces perdemos, somos los mismos de siempre Ya nos conoce la gente, todos mis comis la rifan Siempre se encuentran presente, lanzando las voces al micro Para que queden vigentes, y que se escuchen con ganas Como lo hace Vicente, me pongo unas gavas oscuras Pa' que las rimas salgan a la segura Va pegajosa y salpicando toda esta pintura Esta rola pa' los de mi barrio, son la pura locura Estos locos no se separan, creo que ya no hay cura Todos tenemos plaqueados el mismo sello Que todo mi click a la rife, y que la brillen como un destello Y que la brillen como un destello Es el pinche Brian wey, ya te la sabes La 2-0-22, otro hitazo